Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Los saluda Suhey acá en Los Astros con Suhey y tal como lo anunciamos la semana pasada, pues estamos hoy día en nuestro nuevo horario de las 8 de la noche, ¿no? ¿Cómo están? Perdón, de las 9 de la noche. ¿Cómo están ustedes? Más descansados, seguramente ya en casa hayan cenado, están ya abrigaditos mirando televisión, tranquilos, pues este es un momento preciso para conectarnos con el tarot, con la astrología y ver qué es lo que nos traen los astros, cuáles son las predicciones. Recuerden, amigas y amigos, de que las líneas de WhatsApp y de teléfono están activadas para sus mensajes y sus llamadas telefónicas. Al 933-422-937, 933-422-937, en donde ustedes pueden escribir sus preguntas y también hacernos su llamada en vivo, sí, en vivo. Y bueno, como estábamos acostumbrados, vamos a empezar con nuestro diccionario de sueños. Así que, lápiz y papel, amigas y amigos de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, compartan esa transmisión en vivo, ¿ok? Y bueno, pues vamos ahora con nuestro diccionario de sueños. Así que, lápiz y papel, chicas y chicos, lápiz y papel. Está haciendo por acá calorcito. Pues bien, mucha gente me ha escrito y me ha estado comentando, me preguntaba, Sugei, he tenido un sueño con plantas, ¿no? Estábamos conversando en veces, en emisiones anteriores, acerca de que es muy importante ver cómo está enmarcado en sí el sueño. Porque eso es lo que nos va a hablar acerca del significado, ¿no? Una clienta mía me decía, Sugei, he soñado con plantas frondosas en una maceta pequeña. ¿Qué significa esto, no? Había tantas plantas en la maceta, me decía de que ya, pues, no cabía y esto era complicado. ¿Qué significa este sueño? Pues bien, las plantas en sí son un sueño positivo, son un sueño muy bueno, amigas y amigos. Y nos dicen de que si están en una maceta pequeña y están prácticamente ya saliéndose de la maceta, pues nos indica de que hay muchísimas oportunidades ahí para ti, probablemente también. Bien, estás abrazando muchos proyectos a nivel de lo que es la parte de trabajo y no te estás dando abasto. No te estás dando abasto para poder cumplir con todas tus responsabilidades. Entonces, ese sueño te dice de que debes de analizar si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. También recuerda que el que mucho abarca, poco aprieta. Así que analiza qué realmente es productivo o no para ti, para que no pierdas energías de manera innecesaria. Este sueño también nos dice de que estamos muy desgastados energéticamente, muy cansados, sobre todo cuando vemos las flores en una maceta pequeña, muy cansados, porque estamos pues dando nuestra energía, diluyéndola en varias cosas y estamos agotados y no estamos recibiendo los beneficios que deseamos. Con lo cual, este sueño te dice de que tú pues debes de tomarte un descanso, debes de tomarte un tiempo para volver a regresar con las pilas fuertes, súper, como que digo yo, súper empoderado, ¿no? Para seguir con tus proyectos. Pero, ¿qué pasa si yo me sueño en un campo, no? Y veo muchas plantas, plantas verdes, hermosas, y estoy en el campo, ¿no? Este sueño ahí sí es muy positivo, muy positivo, porque me dice de que definitivamente todas estas energías buenas, todos los proyectos, el trabajo, viene para mí de forma muy buena, me anuncia éxito, me anuncia prosperidad en todo sentido para mí. Entonces, eso es muy, pero muy bueno. Los caminos se me van a abrir, me dice ahí este sueño. Y las cosas van para adelante, ¿sí, amigas y amigos? Así que es muy positivo. Y si sueño mis plantitas en una maceta, pero no estaban apretadas, no estaban apretadas, estaban como que bien, perfecto. Entonces, te dice de que ahí va a haber éxito para ti en tus proyectos. Así que atento, atenta. Vamos a hablar un poco más, ¿no? Acerca también de cómo, bueno, para los que saben un poco de astrología, estamos próximos a un evento astrológico. Este 30, este 30 de abril, vamos a tener un eclipse, un eclipse de sol, perdón, de luna nueva. La luna nueva se va a juntar con el sol y va a haber un eclipse de sol en la constelación de Tauro. Es este sábado. Ese eclipse, para la gente que es emprendedora, full pilas, que quiere ver así cómo puede favorecerse de la energía del universo para poder encaminar su negocio, pues también ese eclipse nos va a traer ciertas cosas que es importante saber. Vamos a tratar acá acerca de ese eclipse. Y, pues también vamos a hablar acá acerca de cómo ese eclipse va a afectar aquí a nuestro país. ¿Qué es lo que maneja la constelación de Tauro? La economía, amigos. El dinero. Eso, el dinero. Pero, si uno sin plata no compra ni el pan para el desayuno, ¿verdad? Entonces, ese eclipse maneja la economía, el dinero, amigas y amigos. Pero continuemos con los sueños. ¿Y qué pasa, a ver? Vamos a ver, ¿qué pasa si yo sueño con ranas? Estos animalitos viscositos, feitos, ¿no? Que uno dice, ay, la rana, ay, me da nervios, ¿verdad? Ajá, será malo. Será malo soñar con ranas. Alguien una vez me decía, he soñado con ranas, Sugei. Creo que me están haciendo daño. Porque eso de las ranas para mí no es bueno, me decía alguien. Pues yo te tengo una pequeña sorpresa. Soñar con ranas es positivo. Es un buen sueño. Ciertamente, pues, es que es un animal feíto, es un animal viscoso, ¿no? Que nos da un poquito de cosa. Pero es un buen sueño. Te anuncia éxito. Sobre todo, si la rana, pues, si la rana es gordita o grande, te habla acerca de un proyecto grande que va a salirte beneficioso. Va a ser bueno para ti. Ya, si es una rana normal, pues, también te indica de que, caramba, ¿no? De que las cosas van a ir positivas para ti. Hay momentos buenos que vienen para ti de éxito, de prosperidad, de alegría. ¿Y qué pasa si yo sueño que la rana está muerta? Eso sí, definitivamente es negativo, ¿ok? Si yo sueño que la ranita está muerta, pues, definitivamente debo de empezar a preocuparme por cómo estoy manejando mis proyectos. Por cómo estoy dirigiéndome en mi trabajo, ¿no? Cuidado, cuidado, porque ahí, si yo soy dependiente, pues, puedo perder definitivamente mi trabajo, ¿ok? Porque de pronto no le estoy poniendo la energía, no estoy siendo visionario con el trabajo que estoy realizando, ya sea que yo trabaje para alguien o que yo tenga un proyecto, ¿no? Ahí también hay que tener mucho cuidado con los temas de la salud. Y si ves la ranita muerta, ahí sí te sugiero que te preocupes, porque hay gente que no te está mandando buena vibración, no te está enviando buena energía a ti, a tu vida, a tus proyectos, a tu vida sentimental. Y ahí sí debes de analizar qué está pasando y probablemente buscar ayuda, porque ahí sí las cosas no están bien, amigas y amigos. Y bueno, recuerden, amigas y amigos, que las líneas están abiertas, las líneas de WhatsApp y de llamadas telefónicas están abiertas para ustedes esta noche para que se comuniquen conmigo y yo acá les responderé su pregunta. Pueden escribir o llamar al 933-422-937. 933-422-937 son los números del WhatsApp, amigos y amigas. Ya saben también que pueden seguirme en mis redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram como arroba sujeitaró. Ahora vamos a ir con el tarot. Empezamos la semana y vamos a ver qué energías nos trae aquí el universo para nosotros. Hoy tenemos a una, a ver, a la luna me parece que está en la constelación de Pisces. Si mal no recuerdo, a ver, déjenme ver acá. Ahora, pues sí, tenemos a la luna a 8 grados de la constelación de Pisces. Ahí también tenemos a Venus, tenemos a Marte, también tenemos a Júpiter y tenemos a Neptuno. Hay un estelion ahí en la casa de Pisces. ¿Qué energías nos trae, pues, no? ¿Qué energías nos trae esta luna ahí acompañada de Júpiter, de Venus, de Neptuno, de Marte? Pues nos trae una energía muy controversial, muy controversial y está a 8 grados, o sea, ha empezado recién. Va a estar mañana y pasado también ahí. Esta energía de ahí de la luna en la constelación de Pisces con los otros planetas mencionados, amigas y amigos, nos trae, por ejemplo, toda esta conversación que se ha venido dando a nivel de lo que es la parte política de nuestro país con el tema, pues, del referéndum, de la nueva constitución y todo lo demás. Y se ve por Venus y Marte ahí, pues, que va a haber, y la luna, que es la masa, que es el pueblo, acá el pueblo peruano, pues, se ve de que va a haber muchísima controversia, muchísima controversia en los planes con respecto a la nueva, digamos, a las nuevas ideas de querer implementar si una nueva constitución o no. Se ve ahí que va a haber una actitud partil de la población, ¿no? Con respecto a si se debe o no, ¿no?, llevar a cabo, ¿no?, este referéndum para lograr una nueva constitución. Vamos a tener todavía esos temas ahí dándole vueltas porque Marte está ahí, ¿no? Marte está ahí en Neptuno, ¿no?, y queriendo, por caramba, exacerbar esas ideas un poquito revolucionarias, idealistas, ¿no? Por un tiempo, pero, pero, ahorita cuando Júpiter se vaya, y van a ser expansivas, ahorita cuando Júpiter se vaya el 10 de mayo de Pisces y deje solito a Neptuno, ¿no?, y Venus también se vaya, pues, entonces, esas ideas van a ir bajando, ¿no?, y se han ido subiendo en aumento, en, de que, que, de que, caramba, de que quieren expandirlas y todo lo demás, pues van a perder energía. El universo no les va a brindar la energía para que eso se concrete, ¿no?, y ahora mismo la luna. Pero, ¿cómo nos va a afectar esta luna a nosotros? Pues, definitivamente nosotros, que es lo que nos importa, va a hacer de que nosotros estemos, pues, buena gente, queriendo estar bien en la casa, muy humanistas, ¿no?, muy comprometidos, ¿no?, de pronto también queriendo activar ese tema de los romances, de estos romances que de pronto sentimos que, que sí, que les voy a poner fuerza, que van a ir para adelante, pero hay que tener cuidado ahí. ¿Por qué? Porque ese Venus, cuando está ahí, con Neptuno y con Júpiter, nos puede hacer vivir una mentira de lo que realmente sentimos, ¿ok? Una, o sea, yo a lo mejor estoy entusiasmado en el momento con un fuego apasionado inmenso, pero, ojo, mejor espera que las posiciones pasen para saber si en verdad lo que tu corazón te está diciendo ahora es duradero en el tiempo, querido amigo, amiga. Ahora vamos a ir con el horóscopo, acá me dice mi productora, el horóscopo, el horóscopo. Vamos a ver el horóscopo. A la gente de Aries, ¿qué le va a venir para esta semana, amigas y amigos? ¿Qué le va a venir para esta semana a la gente de Aries? Aries, estás pasando por un proceso de muchos cambios. Hay etapas que no habías cerrado, que en esta semana, Aries, la sierra sí o sí. Sí, cortas con todo lo pendiente y para ti va a ser bueno, va a ser muy positivo, Aries. Ya sea que estés cortando una etapa en el tema sentimental, en el tema económico, definitivamente ya como que se va eso para ti, pero viene una etapa de productividad, de estabilidad para ti, Aries. Recuerda, no contarle tus proyectos a todo el mundo. Sé cauto, Aries. Sé cauto. Yo sé que tu regente está, tu regente Marte está ahí, pegadito de Júpiter, de Neptuno, de la luna, de Venus, y tú como que estás nadando así, ¿no? Estás nadando en que sí, apasionado en tus proyectos, creyendo que todo el mundo es súper buena gente, ¿no? Pero sé un poco precavido, algo cauto, y definitivamente no cuentes todos tus proyectos para que esto no se te vaya a estancar en el tiempo, querido Aries. Tauro, vamos a ver qué le viene a la gentita linda de Tauro que están de cumpleaños y ahí se va a hacer el eclipse. Tauro, definitivamente tú estás pasando por una etapa de cambios súper grandes en este momento. Tienes que tener cuidado con la energía que viene para ti, ¿ok? Es muy probable también que alguien de tu pasado, que había desaparecido, Tauro, va a volver a llamarte, ¿ok? Y te va a generar muchas inseguridades. En el trabajo, en el trabajo, Tauro, te sugiero de que analices bien, de que analices bien tus proyectos, porque me indica, me indica acá el tarot de que definitivamente... Tauro, te diga, me indica, 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 me Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tayloy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tayloy.com.pe también. Regresa al cole con Tayloy. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cámbia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te va a ser rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Cámbia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te va a ser rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¡M包urales y gratis! ¡En Lima! Fuego TV canal 14.3 en TDT Y estamos de vuelta acá, amigas y amigos, y bueno, nos quedamos en la mitad del signo de Tauro, pero no se preocupen, acá yo se los repito para que ustedes puedan saber qué le viene a Tauro en esta semana. Les estaba comentando a la gente de Tauro que ustedes están pasando por un proceso de cambios sumamente fuertes que en esta semana considero que van a recibir una llamada que les va a generar muchísima inquietud, muchísima inquietud. Y hay que estar muy atentos acerca de sus proyectos, amigos de Tauro, muy pendientes acerca de sus proyectos, de sus avances en el plano de lo que es la parte económica. La llamada del pasado que va a venir para ustedes, que les estaba mencionando, considero que es de alguien ligado a su mundo emocional, a su mundo sentimental, querido amigo de Tauro, vas a tener una conversación que te va a llenar de inquietud. Tal vez todavía no has olvidado a esa persona. Veo también acá para la gente de Tauro que tienen que estar muy pendientes de los temas relacionados con sus padres, sobre todo con la madre. Esto es muy importante, definitivamente el eclipse se hace en la casa de ustedes este sábado, este 30 de abril. No, si algún Tauro quiere mudarse, no veo posible que este sea un buen momento. Vas a estar también muy emocional, querido amigo de Tauro. Y vamos acá, recuerden, recuerden, amigas y amigos, que las líneas están abiertas para sus consultas. Así que pueden enviar sus mensajes al WhatsApp o llamar al 933-422-937, 933-422-937. Y aquí nos han escrito algunos amigos y le vamos a contestar. Me dice aquí, soy Demetrio, nací el 3 del 9 del 72, quisiera saber cómo me irá en lo económico y en la salud. Muchas gracias. Vamos a ver acá, Demetrio, cómo le irá en la parte económica. Caramba. Bueno, dice acá Demetrio de que la situación económica para ti ha estado como que ahí un poquito inestable, sin embargo, veo yo acá tendencia a una mejora muy positiva para ti a nivel económico. Y lo que representa la parte de tu salud, bueno, veo acá de que has estado como que bastante estresado, con dolores de espalda, con dolores de las piernas, te veo muy cansado, ¿ok? Sobre todo todo lo que es la parte del cuerpo, ¿no? Las extremidades superiores e inferiores. Entonces, sería bueno, Demetrio, que te hagas un chequeo médico, que busques descansar en un lugar tranquilo para ti, ¿ok? Vamos a ver acá. Recuerden que las líneas están abiertas para sus llamadas o sus mensajes de WhatsApp. Pueden escribir o llamar al 933-422-937. Siete, ya saben, ¿qué me dicen aquí? Me dice, ajá, hola Sugei, Karina, me escribe Karina del 22 de enero del 74. Estoy divorciada y separada de dos compromisos. Tiene dos hijos, uno de 22 y otro de 7. Ella es Acuario. ¿Qué le viene en el amor? Vamos a ver acá. ¿Qué le viene a Karina en el amor? Veamos aquí. ¿Qué le viene a Karina en la parte amorosa? Pues bien, Karina, yo considero de que en la parte del amor definitivamente viene una época muy positiva para ti a nivel sentimental. Aunque realmente creo que estás bastante interesada ahora en los temas de tu familia. Muy probablemente más concentrada en el tema de tu hijo, de tu criatura más pequeña. ¿Ok? Veo yo acá de que hay una persona que te piensa que está con sentimientos hacia ti. Karina, probablemente no es muy expresivo en sus emociones hacia ti. Pero bueno, ahí está esa persona dando vueltas. Me dicen que aquí también hay un segundo. Muy bien. Ahora vamos a ver qué signo nos tocó. ¿En qué nos quedamos? En Tauro, ¿no? En Tauro, me dice aquí mi productora. Nos vamos hacia la gente del signo de cáncer. ¿Qué le viene a cáncer? Cáncer, caramba, cáncer está un poco complicado esta semana, ¿ah? Un poco complicado lo veo a cáncer de que siente que las cosas, caramba, quiere hacer A, le sale B, está un poco nervioso. Cáncer, caramba. ¿Qué va a pasar con cáncer en esta semana? Acá hay un cáncer y me dice, sí, sí, más o menos. Bueno, pues yo visualizo acá cáncer de que esta es una semana en la que, mira cáncer, tú a veces eres un poquito, tú quieres todo en orden, ¿ya? Tú quieres que todo vaya así en orden. Y en esta semana, cáncer, tú vas a estar con esa energía un poquito más fuerte, ¿no? Bueno, yo lo que diría, mi querido amigo, amiga de cáncer, es que en esta semana no te pongas muy intenso, no te pongas muy intensa. Definitivamente en esta semana, no, querida amiga, amigo de cáncer. Cáncer, calma, calma, tranquilidad. Hay una fuerte tendencia a que se genere un conflicto dentro del área laboral. Así que por ahí, manéjate con prudencia, ¿ok? Vas a estar un poquito impulsivo, probablemente también en tus palabras, cáncer, ¿ok? Sin embargo, creo yo que ya finalizando las semanas, las cosas como que van a salir para adelante. Si hay un proyecto por ahí que se te cae, no te preocupes. Después de siete días, las cosas van a mejorar para ti. Leo, vamos a ver qué le viene a la gente bella de Leo en esta semana. Leo, pues tú vienes dejando atrás una etapa, ¿no? Una etapa muy delicada, dice acá, ya sea que has perdido un trabajo, ya sea que has roto con la pareja. Definitivamente acá tú vienes dejando atrás una etapa y es como que estás nuevamente empezando. Otra vez dice volviendo a construir, pero esta vez lo quieres hacer bien. Lo quieres hacer bien y considero de que lo vas a lograr. Vas a hacer las cosas en orden. Viene para ti, si te has quedado sin trabajo, Leo, vienen nuevas oportunidades laborales para ti. Muy positivas, con contratos inclusive que vas a tener que firmar y que te van a traer la tranquilidad que tú estás esperando. En la casa, en tu casa, también veo de que las cosas van a estar en armonía de forma positiva y te veo escuchándote mucho a ti mismo. ¿A qué dice tu interior? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas, Leo, en esta vida? Analízalo. ¿Qué estás queriendo de esta encarnación? Virgo. Vamos a ver acá, Virgo. ¿Qué le viene a la gente bella del signo de Virgo? A ver, amigas y amigos, ¿qué les viene a la gente del signo de Virgo? Pues bien, la gente de Virgo en esta semana va a estar pasando por un momento muy favorable, sobre todo en el tema de la pareja. Veo acá de que hay una persona, Virgo, sobre todo si tú estás solito, que te está rondando a nivel sentimental. Y como que tú te la estás pensando, ¿ya? Veo acá de que te lo estás pensando, Virgo, porque también tú a veces quieres vivir concentrado en tu trabajo, en tus ganancias, en posicionarte. Pero ese corazoncito a veces se siente solo, Virgo. Se siente solo y es bueno de que le abras la puerta al amor también, de que te des un tiempito para poder compartir de pareja, estar con esa persona que te gusta. No todo es trabajo, Virgo, en esta semana. Atento con eso. De todas maneras, en la parte del trabajo, te viene definitivamente una situación económica buena para ti. Y tienes que tener cuidado, he visto que tienes que tener cuidado con las competencias, con la rivalidad. Libra, vamos a ver, Libra, ¿qué viene para ti? Libra, empiezas la semana estando muy sensible. Muy sensible, definitivamente. Te veo acá, Libra, como que hasta derramando unas lagrimitas. Probablemente hay situaciones en la casa, veo yo acá, Libra, de que no están saliendo como tú quieres. Pero esto es solamente hoy o mañana, nada más, ¿ok? Nada más. Porque las cosas para ti van a mejorar. No te pongas triste. La gente de tu alrededor en verdad te ama. En verdad te quiere, Libra. Y si has tenido algún problema con la pareja, yo veo acá de que esto se va a resolver. Se va a resolver, que van a tener un buen diálogo. Y de que inclusive el vínculo va a fortalecerse. Va a fortalecerse muchísimo más. Si tú eres Libra y has estado saliendo con alguien y sentías de que no sabías por dónde iba esa relación. Estoy, pero no estoy. No sé hacia dónde vamos. No tengo seguro. Está segura esta relación. Pues en esta semana vas a ver la actitud afectiva de tu pareja, demostrándote realmente ese sentimiento, Libra. Y yo creo que van a hablar de dar un paso más, de subir un escalón, un peldaño más en la relación de pareja, Libra. Y eso es muy bueno. Muy, pero muy bueno. Scorpio, vamos a ver Scorpio. ¿Qué viene acá para la gente de Scorpio en esta semana? Bueno, Scorpio, en esta semana yo veo acá de que tú vas a estar analítico, a full trabajo, viendo cómo tú manejas las situaciones conflictivas, complicadas, que se te pueden presentar a nivel de trabajo. Pero creo yo que lo vas a hacer muy bien, Scorpio. De hecho, lo vas a hacer muy bien. Y es una semana bastante positiva para ti. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, estaba viendo ahorita el acá y... ¿Eres que les estás hablando por la tele? Sí, yo soy Sujei. ¿Con quién tengo el gusto? A Candy Andrade, Sujei. ¿Cómo estás, Katia? Cuéntame, ¿cuál es tu consulta? Candy, Candy, Candy. Ah, Candy, Candy. ¿Cómo estás, Candy? ¿Desde dónde nos llamas? Sí. ¿Aló? ¿Me dices? ¿Desde dónde nos llamas? San Juan del Urigancho. Ah, saludos a San Juan del Urigancho, Katia, Candy. Y cuéntame, ¿cuál es tu consulta el día de hoy? Ah, no puedo creer que la llamada entre así de tan rápido. Qué bueno, ¿ah? Nada, solamente el aspecto laboral que es lo más importante. Muy bien, Candy. ¿Qué fecha de nacimiento tienes? 16 de enero. 16 de enero. Ok, eres una Capricornio del último decanato. A ver, vamos a ver acá. Exacto. Candy, ¿qué es lo que viene para ti a nivel laboral? Muy bien, bueno. Yo te veo bastante preocupada por el tema laboral, Candy. Veo acá de que ahorita te veo preocupada. Es posible de que hayas estado pasando por una mala racha a nivel de lo que era la parte de trabajo para ti. Sí, ya veo acá todavía un mesecito un poquito complicado, pero vienen nuevas oportunidades para ti en el campo laboral, ¿ok? Y te vas a ir como que cimentando, Candy, ¿ok? Va a haber mejoras. Hay una preocupación tuya aquí por tu tema de trabajo, pero lo vas a superar. Te sugiero que te hagas unos baños de sal marina porque hay cierta energía negativa que no te ha estado dejando fluir. Ok, muy probablemente anteriormente a ti te iba muy bien, pero actualmente las cosas no están tan bien como antes. Date unos tres bañitos de sal marina del cuello hacia abajo para descargar toda la energía negativa. Hazlo los tres días seguidos y empieza ya. Ay, muchísimas gracias, Suhey. Suhey, ¿y para la salud? Para la salud, a ver, es que ya está entrando, a ver, para la salud te sugeriría que te cuides los huesos, ¿ya? Te sugiero que te cuides bastante los huesos. Probablemente te ha estado doliendo bastante el cuerpo. Muy bien, a ver. Candy se nos cortó. A ver, acá me dice, Alexander. Alexander quiere saber si va a encontrar a una buena mujer para convivir con él, que lo valore y lo respete. Ajá, ya hace un mes terminó su relación y tiene un hijo de seis años. Él es del 10 del 9 del 91. Vamos a ver si Alexander va a encontrar a una buena pareja para él. Vamos a ver acá, Alexander va a encontrar a una buena pareja. Ajá, caramba. Tú piensas mucho en el amor, Alexander. Piensas mucho en el amor, efectivamente. Acá hay una persona que ha cortado la relación contigo, ¿ok? Creo que aún no has cortado emocionalmente esa relación. Todavía tus sentimientos están ahí comprometidos. Lo primero que tienes que hacer es cortar con ese lazo emocional para permitir que las nuevas oportunidades vengan para ti. Cuando uno no corta todavía con el lazo emocional, pues las cosas se complican. Considero de que sí va a venir una nueva mujer para ti, querido amigo. Alexander me dice de que sí llega para ti una mujer. Va a demorar un poco, sin duda alguna. Considero que todavía va a demorar un poquito. Es muy probable que tú a veces digas, no, es que las chicas con las que salgo a lo mejor de pronto son un poco interesadas. Pero yo veo acá a una mujer, no muy alta ella, de cabello oscuro, trieñita, que con esta persona sí tú establecerías un vínculo sólido. A ver, me dice aquí, soy Raúl, nací el 7 de diciembre del 69, deseo saber sobre mi economía, su salud y a ver, sobre su economía y su salud. Vamos a ver Raúl. Vamos a ver Raúl. A ver, acá se entra una llamada. Hola. Hola. Uy, se cortó. A ver, vamos a ver Raúl. Vamos a continuar con Raúl. A ver Raúl. Raúl, sobre su economía. A ver Raúl. Bueno, dice acá que sobre tu economía las cosas han estado un poco estancadas. Eres una persona súper luchadora a nivel de lo que es la parte económica. Raúl, de todas maneras sientes que las cosas no se han estado moviendo como tú quisieses. O sea, no han estado avanzando como tú quisieses. Sin embargo, tú eres una persona súper emprendedora, creativa. Creo que te preocupa mucho también la parte sentimental, Raúl. ¿Ok? Te preocupa bastante definitivamente la parte sentimental. Sobre tu salud te sugeriría que te hagas un chequeo médico. ¿Ok? Y sobre tu trabajo, pues... Vienen cambios definitivamente para ti ahí en la parte laboral. Que te van a generar cierta incertidumbre, cierta duda. Analiza bien el tema del trabajo. Porque si trabajas para alguien, considero de que ahí van a darse situaciones que te van a preocupar. ¿Ya? En el campo del trabajo hay situaciones que te van a preocupar bastante. Y te van a generar angustia, zozobra, Raúl. Recuerden que las líneas están abiertas para sus mensajes y sus llamadas. Al 933-422-937. 933-422-937. Pueden, amigas y amigos, llamar o escribir al 933-422-937. Acá me dice... Buenas noches, soy Liliana, del signo de Libra. Quisiera saber si le ganaré el juicio a la señora Giselle. Ya son siete años de muchos problemas con ella. Ajá. Vamos a ver si es que le vas a ganar el juicio a la señora Giselle. Y tiene siete años de problemas con Giselle. Vamos a ver, las cosas están ahí un poco complicadas, ¿no? ¿Le vas a ganar el juicio? Veamos acá. Las cosas están bastante complicadas. Considero yo, inclusive, de que esta persona con la que tú estás teniendo el juicio no es una persona que juegue limpio. Eso tú lo debes de saber. Pero no la veo que juegue limpio definitivamente para nada, ¿ok? Yo veo ahí de que se ha estado manejando este tema legal de manera fea. De manera fea, con muchísimas mentiras, engaños, traiciones, corrupción y demás, ¿ok? Vas a poder ir saliendo de este juicio. Pero esto todavía, cariño mío, da para largo. Da para largo. Y si tú estás buscando que esta persona de alguna manera te dé alguna economía, ¿no? Esta mujer no quiere hacerlo. No quiere hacerlo. Si tú creo que vas a terminar llegando a un acuerdo con ella. Pero eso todavía lo veo para el próximo año. No es ahora. No lo veo ahora para nada. A ver, hola, Sugei. Soy Sara. Me dice acá. A ver. Hola. Hola. Aló, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Desde dónde nos llamas? Mi nombre es Fernando. Me llamo de San Juan de Lurigancho. ¿Fernando? Sí, sí. De San Juan de Lurigancho. ¿Cómo estás, Fernando? Fernando, cuéntanos, ¿qué es lo que deseas preguntarle al tarot el día de hoy? Bueno, yo quiero preguntarle cómo va en el amor, porque he servido hace veinticinco años y quiero saber si puedo tener otra oportunidad. Si viene una nueva pareja para ti, entonces, ¿qué fecha de nacimiento tienes, Fernando? Nueve del doce del cincuenta y cincuenta y ocho. Nueve del doce del cincuenta y ocho. Ok, vamos a ver acá, Fernando, si viene una nueva pareja para Fernando. Veamos acá. ¿Le viene una nueva pareja, Fernando, del nueve del doce del cincuenta y ocho? Bueno, tú también, Fernando, te has encerrado bastante en tu soledad, definitivamente. Ahora, como que quieres, dice, empezar a abrirte camino, quieres algo serio. Si viene una nueva persona, yo creo, sí, viene una nueva persona. Ana, te vienen cambios, Fernando, te vienen cambios sí o sí. Y el amor, dice, que llega para ti. Yo asumo, por lo que veo acá en el tarot, es que en un promedio como de cuatro meses, Fernando, viene una nueva persona para ti a nivel sentimental. Y yo te veo en una relación de amor bonita. Así que, felicidades con ello. Hola. ¿Aló, Sugey? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Sugey, ¿qué tal? Buenas noches. Me llamo Roxy. Buenas noches, Roxy, ¿cómo estás? Este, Sugey, me gustaría saber si me aumentarán el sueldo este año en mi trabajo y si voy a progresar ahí. Ok, Roxy, muy bien. ¿Desde dónde nos llamas y cuál es tu fecha de nacimiento? Del diecisiete de noviembre del sesenta y uno de San Isidro. Ok, muy bien, Roxy, ella es el diecisiete de noviembre del sesenta y uno, vamos a ver si... Diecisiete de noviembre del seis uno. Diecisiete de noviembre del seis uno, vamos a ver si es que a Roxy le van a aumentar el sueldo en su trabajo. Le aumentarán el sueldo a Roxy, sí o no, en la parte del trabajo. Hay un... bueno, ella está un poquito estancada ahí. Ajá, me parece que tu jefe debe ser un varón. Este señor está... Todavía no te quiere aumentar el sueldo. Por el momento no lo veo, querida Roxy. No veo de que este señor te quiera aumentar el sueldo. Es probable de que tú sientas caramba. Ya llevo bastante tiempo así. Ya se lo debes haber pedido anteriormente. Puedes conversar con él, pero aún no lo va a hacer. Te va a dar un tiempo, ¿ok? Te va a dar un tiempo para aumentarte el sueldo. Unos meses más. Ten paciencia. Después lo va a hacer. Pero no sin antes haber renegado un poco, te cuento. Hola. No veo de que este señor te quiera aumentar el sueldo. Hola. Se nos cortó la llamada. A ver, a ver, a ver. A ver, Sara de San Juan me dice que quiere saber si va a recibir. A ver. Hola. Hola. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería una consulta sobre el que está en los astros. Ok. ¿Cómo harías? Estoy justamente viendo el programa. Tú quieres una consulta. A ver, dime, ¿desde dónde nos llamas primero? Dime tu nombre. Es Saúl. José Saúl. Hola, José. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos estás llamando? Acá de Puente Piedra. De Puente Piedra. Un saludo hasta Puente Piedra. Cuéntame, ¿qué es lo que deseas saber, Saúl? Bueno, ¿cómo va respecto a mi salud? Tu salud. Y mi trabajo y al amor, no sé si de repente, no sé, sospecho. Pienso que me voy a separar o me están jugando mal, por decirlo. ¿Cómo estás? Sospechas que te vas a separar porque te están jugando mal. Vamos a ver en el amor. ¿Cómo te va a ir acá? Bueno, definitivamente hay bastantes conflictos, ¿ok? Si no se... Es probable... Sí, hay ciertos engaños y mentiras en la relación de pareja, ¿ok? Y veo acá de que van a haber conflictos y sí hay riesgo de separación. Y esto es pronto. ¿Cómo te va a ir en el tema de la salud? Tú, definitivamente creo que eres un hombre que siempre ha sido bastante saludable. Algunas dolencias por ahí te tienes que cuidar de pronto el estómago. Pero no es nada del otro mundo. No le haces mucho caso, dice Alida al médico. ¿Ok? Pero bueno, ahí no te veo mal, afortunadamente. Tienes que cuidar los nervios. Eso sí, eres muy nervioso, muy sensible. ¿Ok? Entonces esa parte sí hay que cuidar. Vamos a ver acá una cosa también. Sara, Sara me dijo... ¿Quieres saber si va a recibir pronto un dinerito? Sara, ¿va a recibir pronto un dinerito? Sí, veo que Sara sí va a recibir pronto un dinerito. Hola. Se... No, se... ¿Sara recibirá pronto un dinerito? Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nilber. Quisiera que vea mi suerte. Soy del signo cáncer. A ver. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Elizabeth. Elizabeth, dime, ¿desde dónde nos llamas y qué deseas consultar? En la provincia de Jaén, departamento Cajamato. Jaén, nos llaman desde Jaén. Un saludo a la bella ciudad de Jaén. Cuéntame, ¿qué es lo que deseas consultar? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Mi fecha de nacimiento es el once de agosto de mil novecientos setenta y seis. Ok. Quisiera saber si voy a tener estabilidad laboral y cómo me va con mi pareja. Estabilidad laboral. Yo considero de que sí, sí vas a tener definitivamente estabilidad laboral. Se viene un cambio para ti nada más en lo que representa la parte del trabajo. Tienes que cuidar la salud en la parte de tu pareja. Bueno, yo considero que en la parte de la relación de pareja las cosas van a fluir positivamente. Si tienes un trabajo de mucha presión que hace que tú estés mucho tiempo parado o caminando, ten mucho cuidado porque los temas de la circulación te van a afectar. Vas a estar fastidiada con los temas de las piernas. A ver, Nilber, vamos a ver a Nilber. ¿Quieres saber cómo le va a ir en el trabajo? Saludos desde Cajamarca. Saludos a la bendita, a la bonita ciudad de Cajamarca. A ver, Nilber, cómo te va a ir en el trabajo. Ajá. Bueno, mira, Nilber, ahí en el trabajo definitivamente hay un ambiente un poquito cargado, un poquito pesado. La carta del diablo me indica de que tienes que tener mucho cuidado porque el ambiente es un poco complicado. De pronto la gente es pesada, tiene una energía muy pesada, Nilber. A pesar de todo, considero yo de que tú vas a estar ahí, aunque has estado pensando en cambiarte del trabajo. Has estado pensando en cambiarte de trabajo. Creo yo que muy probablemente sí lo vas a hacer. Vienen cambios para ti, pero no es rápido. ¿Ok? A ver, acá. A Consuelo del signo de Escorpio quiere saber cómo le va a ir en lo laboral. Vamos a ver acá Consuelo del signo de Escorpio, cómo le va a ir en la parte laboral. ¿Cómo le va a ir a Consuelo de Escorpio en la parte laboral? Bueno, yo veo acá de que has estado un poco estancada en la parte laboral. Consuelo, ya, que las cosas no han estado saliendo como tú deseas. ¿Ok? Si te gusta mucho, dice definitivamente lo que haces, ponle un poquito más de esfuerzo, de empeño. Aunque va a haber muchos altibajos, Consuelo. Muchos altibajos para ti en la parte laboral definitivamente. A veces las energías no están bien en cierto lado. Lo que yo veo acá Consuelo es que de pronto a veces tú puedes decir, es que me esfuerzo, me esfuerzo. Y las cosas no salen como yo quiero. Y todo de pronto, yo siento que ya estoy llegando hasta cierto punto y ¡pum! Se cae. Así sea así, no desesperes. Y sigue trabajando porque yo veo que te va a venir una situación de economía, una situación de mejora económica. Me escribe desde Bagua Grande, desde Amazonas. Saludos a la hermosa ciudad de Bagua Grande del Amazonas. La selva a mí me encanta, me encanta. Hace pocos días estuve yo en la selva, pero en la selva central en verdad es hermoso. A mí me encanta, me encanta la selva. Buenas noches, quisiera saber cómo me va en lo laboral. Soy Johnny, del 9 de mayo del 71. Vamos a ver, Johnny, cómo te va a ir en lo laboral. Bueno, Johnny, definitivamente creo que las cosas por ahí han estado pasando por muchos cambios para ti en la parte laboral. Muchos cambios. Ha habido muchísima inestabilidad, ¿ok? Creo que te vas hacia un cambio en la parte laboral. Pero esto en principio no te va a gustar mucho, pero después va a ser bueno porque te va a generar mayor estabilidad en todo sentido. ¿Ok? A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? Bueno, acá Sara me comenta de que dice de que últimamente le ha estado faltando el aire y ha visto la cara del esposo y quiere saber si lo han estado fumando o le estaban haciendo algo. A ver, acá. Han estado fumando. Estás muy preocupada también por temas que tienen que ver con la parte económica. Si es que el esposo tuyo te ha estado fumando o algo así, a fuego. Bueno, este señor al parecer quiere una reconciliación, una nueva oportunidad o algo por el estilo. Sí, te ha estado haciendo llamamientos. Definitivamente sí. Hola. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Se fue la... No entró bien la llamada. Buenas noches, soy Mirla. Quiero saber cómo me va a ir en el amor. Vamos a ver acá a Mirla cómo le va a ir en el amor. Mirla, en la parte del amor veo yo acá de que te va a ir bien. Vas a dar una oportunidad a una persona a nivel sentimental. Dice que las cosas para ti van a ir funcionando positivamente. Veo que tu relación va a irse cimentando. Y si no la tienes, pues va a empezar una relación bonita. Alguien que regresa. Yo veo que te va a ir muy bien. Me dice acá mi productora su gel horóscopo. Ajá. Vamos a ver acá. Sagitario. Nos quedamos en Sagitario. ¿Qué le viene a Sagitario el día para esta semana? Sagitario. Estás en una etapa bastante buena para ti. Vas a poner en orden temas que tengan que ver con situaciones de papeles, de documentos, de dinero. Viene economía muy buena para ti. Definitivamente esta va a ser una semana de suerte y de prosperidad para ti. Sagitario. Capricornio. Capricornio. Esta es una semana en la que tú tienes proyectos que están ahí dando vueltas en tu mente. Y vas a poner iniciativa en esos proyectos. No te duermas Capricornio. A veces tú como eres un poco lento, ¿no? Estás regido por Saturno. Tengo estos proyectos, los voy a hacer. Me lanzo, empiezo un poco y los dejo ahí. No. Este es momento de empezarlos y de llevarlos a cabo como debe de ser. ¿Ok? Acuario. Acuario. Pues esta es una semana muy importante para ti, Acuario. Tú sientes que la energía y los caminos están abiertos para ti a nivel económico, Acuario. Avanzas, avanzas y vas logrando todo lo que quieres con esta habilidad. Tanto en el campo de lo económico como en el campo personal. Pisces. Pisces. Pues esta es una semana en la que vas a querer, vas a estar con una energía súper fuerte. Vas a querer de pronto que todo el mundo escuche lo que tú dices. ¿Ok? Pero ten un poco de cuidado porque muy probablemente tus ideas no siempre tienen que ir de la mano con lo que las otras personas piensan, Pisces. Y esta situación, si tú tratas de imponer un poco tus ideas, pues puedes definitivamente perder algunas amistades o caer en ciertas discusiones. Así que tranquilo, Pisces. Recuerda que tú puedes opinar, pero el resto también tiene su opinión y hay que respetar. Vamos a ver acá. Chicos, les cuento de que mañana vamos a hablar acerca de qué pasa con Venus en tu carta astral. Así que les sugiero que para mañana tengan su hora y fecha de nacimiento. La pueden ir enviando desde ahora para saber dónde tienen ustedes a su Venus. Hay gente que agarra y me dice, sujei, yo creo que estoy sin suerte en el amor, caramba. No la chunto, ni una sola vez, siempre me equivoco. ¿No tendré suerte en el amor? No, 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 no. Hay que ver cómo está tu Venus en tu carta astral. ¿Qué te está diciendo para el amor? ¿Por qué estás así? ¿Por qué de pronto las cosas no han estado funcionando como debe de ser en el amor? ¿Habrá que mejorar esa Venus? Mañana lo conversaremos acá. Recuerden, amigas y amigos, que si desean una consulta personal, privada conmigo, que yo te lea personalmente el tarot, la carta astral, la revolución solar, la sinastría. Puedes agendar tu cita a los números al 933-422-937 y al 992-848-247. Acá abajo están apareciendo los números. Los invito también a que me sigan en mis redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram, donde también pueden escribirme ahí mensaje para poder agendar su consulta. Recuerden que las citas son personales, pero también hay virtuales, ¿no? Y la gente que quiere consultarse desde el extranjero, recuerden que pueden poner adelante del número telefónico que aparece acá abajo, el más 51. ¿Ok? El más 51. A ver. Ah, y como les decía, para mañana vamos a hablar. ¿Qué nos dice tu Venus? ¿Qué nos dice tu Venus para ti? Hola, me dice, soy Raúl, nací el 28 de marzo del 55. Quiero saber cómo saldrá mi operación de la vista. Vamos a ver, Raúl, ¿cuándo te vas a operar? ¿Cuándo te vas a operar, Raúl? Espero que sea antes de este fin de mes, hasta el 28, porque ahorita Mercurio va a ingresar retrógrado el 10 de mayo. No es bueno que te operes. Vamos rumbo a un eclipse. No es bueno que te operes después de este 28. Espero que sea ya. ¿Cómo te va a salir tu operación de la vista? A ver, ¿cómo le va a salir a...? Acá está la operación. Te va a salir bien, Raúl. Te va a salir bien. Va a irte muy bien en este tema de la operación. A ver. Entonces, como yo les estaba comentando, amigas y amigos, para mañana, si ustedes pueden enviarme sus datos y yo les voy a ir diciendo dónde tiene su Venus. O ustedes al menos lo pueden ir sabiendo. Vamos a conversar. ¿Qué pasa con el amor en tu vida? El amor nos mueve, ¿no? Pero Venus, el planeta Venus, que nos habla del amor, no solamente nos habla del amor, también nos habla de la platita, nos habla de la economía. Entonces, mañana vamos a ver acá en el programa dónde tienes tú tu Venus en nacimiento. ¿Dónde te cayó? ¿Cómo activa tu economía? ¿Cómo activa el amor? ¿Será verdad que no tienes suerte en el amor? ¿O simplemente tienes que saber qué pasa con tu Venus y qué energías te ha estado brindando? ¿Cómo poder mejorar esa Venus para ti? ¿Para que te vaya mejor en la parte sentimental? ¿Para que te vaya mejor en la parte económica? Mañana acá lo veremos. Y bien, me comentan que ya no hay tiempo para más. Así que nos vamos. Pero recuerden que si desean una consulta personal privada conmigo para una lectura presencial o virtual. Ok, todavía hay un poco de tiempo, me indican. Si ustedes desean una consulta conmigo personal o virtual, pues pueden llamarme a los números que aparecen acá abajo. Ok, al 992-848-247 o al 933-422-937. Aún tenemos las líneas abiertas. Aún hay un poquito más de tiempo. Tenemos las líneas abiertas para sus llamadas. Hola. Hola, buenas noches. Disculpe, quisiera hacer una consulta. Buenas noches. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Lourdes. Lourdes. ¿Desde dónde me llamas? De Marcona. De Marcona. Saludos a la bonita ciudad de Marcona. Lourdes, ¿y cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es tu consulta? 11 de febrero. Ajá. Ya. ¿Y qué deseas consultar? ¿Cómo? ¿Cuál es tu pregunta? Que yo quisiera que se venga mi hijo a Marcona. Podría ser posible o algo le han hecho. No sé por qué no viene. Ajá. ¿Y cómo se llama tu hijo? Ay, estoy saliendo en la tele. Sí, tu pregunta está por acá. Exactamente. Cuéntame, Lourdes, el nombre de tu hijo para poder preguntar si él se va a ir a vivir a Marcona. ¿O no? ¿Qué pasó? No sé, no quiere venirse, no sé. ¿Cómo se llama el hijo? Muy niña se ha sufrido un pequeño trauma y yo quisiera traérmelo pues a mi hijo menor que tenga allá, en Cusco. Y ahora yo quisiera que se den el mayor porque todavía hay un poco de negocio, hay un poco de trabajo también, Marcona, que yo veo, ¿no? Ya. Ok. ¿Cómo se llama tu hijo que quieres que venga a Lourdes? Dame su nombre. ¿Su nombre completo le debo dar? No, solamente su nombre. Mario. Mario, vamos a ver si Mario va a regresar a Marcona a vivir contigo. Yo quisiera que se venga, voy a hacer algo. Sí, quiero. Vamos a ver. ¿Es eso no? Claro, Mario va a venirse a Marcona a vivir contigo, ajá. Bueno, yo lo que veo acá es que él piensa mucho definitivamente en la familia, en ti, ya ha escuchado este chico ya con respecto a que tú quieres que él se vaya, él lo ha pensado. En verdad, Lourdes lo ha pensado, ¿ok? Y está a un punto de venir. Pero a veces, ¿sabes qué, Lourdes? Él a veces piensa que tú eres un poquito impositiva. Mmm, caramba. Y eso no le gusta. Tú lo debes de saber. Entonces, tú, si quieres que él venga, tienes que optar por otra forma. Porque yo veo acá, ¿sabes qué, Lourdes? Que él dice que sí quiere venir. Hay alguien que él tiene allá en la ciudad donde él está. ¿Ya? Hay alguien que él tiene allá y como que le cuesta también dejar a esa persona, ¿ok? Porque esa persona, al parecer, pues le mueve los sentimientos, las emociones. Pero veo de que tu hijo va a ir, va a ir pronto, de pronto a lo mejor a visitarte, a estar un tiempo contigo. No lo veo quedándose, pero sí lo veo yendo. De todas maneras, ahí tú vas a tener la oportunidad de conversar con él. Es probable que tú le digas que donde él está, no está produciendo economía, como debería de ser. O que se está perdiendo economía, estando lejos. Tienes que hablar bien con él. Sí hay posibilidad de que él se venga a vivir a Marcona contigo. A ver, vamos a seguir acá contestando. Aquí me dice, José, buenas noches, me llamo José del signo de Acuario, ¿cómo me va a ir en mi salud? Es el 15 de febrero del 61. Vamos a ver acá a José, ¿cómo le va a ir en su salud? Vamos a ver acá a José. ¿Cómo le va a ir a José en su salud? Vamos a ver acá, ¿cómo le va a ir a José en la salud? José, yo veo acá de que tú has sido siempre un hombre con mucha energía, con mucha vitalidad. Y me indica acá el tarot de que a nivel de salud, pues, tú tienes el deterioro normal, ¿no? Pero yo veo de que te va a ir bien. Y en lo que es la parte de la economía, pues, por ahí tienes que tomar decisiones sabias. Pero no veo nada que realmente sea un dolor de cabeza fuerte. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Suhey? Sí, sí. ¿Con quién hablo? Acá, por acá, Suhey. ¿Por allá quién? Hola, Suhey, soy Sara. Te estoy escribiendo. Hola, Sarita. No me terminaste de leer porque te ingresó una llamada. Discúlpame, Sarita. A ver, pero dime tu pregunta. Ya entró acá tu llamada. Dime, ¿cuál era tu pregunta, bonita? Ya. Uno, sí. Tú me dijiste que... A ver, si era en proxía. Lo segundo era, este... Si mi esposo iba de... Lo tercero era que últimamente sentía que me ahogaba. Lo sentía como una soga en el cuello y veía el rostro de mis esposos, ¿no? ¿Ya? Eso es. Si es él el que está fumándome y si... ¿Cuántos días va a pasar para recibir yo ese dinerito que tú me dices? La verdad es que lo necesito. ¿Cuántos días va a pasar para que recibas un dinerito que estás esperando? Esto es... Ya lo estás esperando, viene aquí... Yo pienso que lo más probable es que no pase un plazo de unos 15 días. Y con respecto a si tu esposo te ha estado fumando... Bueno, tú definitivamente parece ser que no le tienes muy buena voluntad a él. ¿Ya? Y lo quieres... Bueno, parece que hay una distancia entre tú y este señor. Por lo que veo yo acá, si él te ha estado fumando... Bueno, yo diría que sí. Él como que quiere una reconciliación o quiere amansarte. Así que sí, te ha estado fumando, querida. Sí, te ha estado fumando. Bueno, voy a horcar. Que me deje tranquila. ¿Ya cuántos años? Que te deje tranquila. Báñate con sal. Pero acá sí, lávate la cabecita con agua con sal para que se lleve toda la energía negativa. Un besote. Me dicen que ya no hay tiempo para más, amigas y amigos. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Mañana nos encontramos aquí a las 9 de la noche. Así que por acá nos encontramos. Estamos por aquí nuevamente. Y dispuesta, pues, ya saben de que vamos a hablar qué pasa con ese Venus. ¿Tendré mala suerte en el amor y en la economía? ¿Dónde tengo mi Venus? ¿En qué casa está cuando nací? Cuídense mucho. Que tengan una feliz noche. Descanse. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!